buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues yo estoy yo estoy nada más reportando la noticia no se la desquiten conmigo por favor yo estoy aquí compartiendo la noticia con ustedes y bueno yo sé que pues puede ser que en el mundo latino no estén hablando mucho de esto pero desde anoche mi gente la gente está hablando ya han tirado varios vídeos en el mundo de youtube americano a par de youtubers que tienen buenas conexiones que son bastantes cercanos a mike tyson han ya he hecho sus vídeos y han dicho esto y pues yo compartiéndolo aquí con mi mundo latino pues mi gente lamentablemente tengo que reportar que mike tyson según los reportes va a estar peleando contra logan paul sí mi gente logan paul el mismo que peleó con mayweather hace unos meses atrás que pues se formó ese escándalo que básicamente le quisieron dar la victoria a logan paul por nada más sobrevivir con mayweather pues ahora este chamaquito tiene ahora otra oportunidad con otra leyenda que yo lo que creo lo creo increíble y pues eso lo que se está rumorando el mes es para febrero se está diciendo que va a ser para febrero no hay una fecha exacta todavía pero se está diciendo el mes de febrero yo pues yo no tú sabes es mike tyson es uno de mí de mí uno boxeadores favoritos del de los 90 y no para mí es una leyenda siempre lo va a respetar mucho no creo que hoy en día él pueda cometer una decisión mala para decirlo así porque esto sea cuando son leyendas uno no y son pelas de exhibición que es algo que pues no puedo criticar mucho o sea en mayweather pues se critica porque mayweather mucha gente todavía piensa que puede competir y no a un nivel profesional pero estos youtubers y no están haciendo buen dinero y no están haciendo buen dinero tan llamando mucho la atención y pues estas leyendas pues quieren ganarse un poquito de billete promocionar su nombre su marca y nada mi gente y estos youtubers pues cumpliendo sus sueños porque me imagino que esto va a ser un sueño realidad este para logan paul pero eso es lo que se está rumorando mientras sólo estoy aquí repartiendo compartiendo la noticia con ustedes déjenme saber lo que ustedes piensan mike tyson versus logan paul febrero ya ustedes saben miente suscríbanse y compartan denle like sigan al garete peace